¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid y bueno aquí iniciando este programa es viernes y es la primera semana del mes de enero. Está conmigo vía Skype Guadalupe Galván Contreras, quien tiene que compartir desafortunadamente pues la búsqueda de su hija que perdió hace dos años y bueno estamos haciendo el esfuerzo para abrir estos micrófonos estas cámaras vía Skype porque ella está en Palenque y de alguna manera pues las comunicaciones no son tan excelentes pero sí parece que el audio está bien. Guadalupe buenos días, estás al aire en conciencia planetaria. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenos días y muchas gracias por estar servido a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás buscando a tu hija? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo podemos comprender el que puede desarrollarse esta posibilidad y que nos compartas pues esa experiencia como madre desafortunadamente que se van sumando a estas jóvenes desaparecidas de este gobierno que pues según las estadísticas van ya más de 10 mil, así que coméntanos. Bueno, pues fue hace dos años y cinco meses, el 22 de agosto, acá en el área cercana a Palenque, que es una zona que se llama Roberto Barrios. Ella desaparece y bueno, dos años y cinco meses después, te puedo decir que no ha habido ninguna pista que se haya comprobado que nos dé una idea de la situación que parece que a mí podría funcionarse de balanza alguna vez, ¿no? Sí. Es que le hubiera pasado algo, algún accidente. Es que no ha habido ningún accidente. En este momento. Otra es que se hubiera retenido contra su libertad. En este momento tampoco. Se ha ofrecido recompensas. Ha habido muchas pistas, muchos deposites, muchos pistas que nos han comprobado. Y la otra es que se haya caminado, 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 caminado. Caminado por la vida y por lugares de los que están llegando, contrapiendo su filosofía. Sin embargo, me parece extraña esa posibilidad. Dos años, cinco meses después, no saber nada de ella. Sí. Lo que voy a entender como una decisión pasajera, ¿no? Como un retiro. Sí. Un retiro es lo que yo hubiera decidido, pero a dos años y medio, suena, pues, difícil para mí poderlo entender o aceptar porque no había tampoco un motivo de conflicto fuerte entre ella y yo como para que no quisiera hacer contacto, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no hay nada, dos años y medio después, que nos infine la balanza hacia cualquier estrés. Esa incertidumbre es la que me trajo de nuevo a Palenque. Ahorita estoy aquí en Palenque desde el 2 de enero y pretendemos estar mi esposo y yo el resto del mes, como buscando una información, una información de esas tres posibilidades, ¿verdad? Sí. Ver si hay algo nuevo donde la gente, a lo mejor, en retrospectiva, después de todo este tiempo, decide compartir algo que en su momento, por toda la publicidad que se hizo y toda la difusión, a lo mejor, pues, prefirieron callarse y ahorita, a lo mejor, llegan a compartir algo. De hecho, ahorita ya nos han llegado rumores que en aquel tiempo no los escuchamos nosotros. Rumores que, como tal, son rumores y que prefiero no comentarlos hasta no haber más información sólida, ¿no? Pero esa es una de las ideas por las que quisimos regresar. Y la otra, la segunda razón por la que estamos aquí de nuevo, es como darle continuidad a esta decisión que había tomado Marisol. de la gente que hemos encontrado en este tiempo. Y realmente nos olvidaban de una experiencia muy linda con ella, de esa congruencia con la que le hemos tomado, ¿no? De amor y de actitud Entonces Que vamos a las comunidades A partir de la semana que entra A buscar Hacer Hacer un objetivo Un cierto voluntariado Dándole continuidad A esta labor de ella A la labor de ella Que estamos haciendo en alguna parte Y al mismo tiempo Pues de aquí sube Alguna información nueva Pues sí que es una situación Que me imagino ha de ser Desesperante porque Pues a dos años y año y medio De que han estado Desarrollándose tanto las pesquisas Por parte de Los La agencia de investigación Del estado De Palenque Y al mismo tiempo las comunidades Que tú has visitado Y aún así Pues no hay realmente Un paradero Ni tampoco El poder Eh Saber por dónde está Eh Pues las líneas Que probablemente Te lleven A encontrar Pues al menos El cuerpo Para hacer las exequias Honrarle Honrarle por todo esto Que hizo ella O que como tú bien dices Que estuviera Eh Pues capturada Estuviera Bajo la custodia Estuviera en un retiro espiritual Del cual Eh Pues nos has platicado Que no es Eh Lo más común Para el comportamiento De todo este tiempo Que estuviste en contacto Con ella Porque cuando ella viajaba Estuvo incluso en Brasil Pues Normalmente cada dos Tres semanas Te escribía un correo electrónico Te hacía una llamada Así que pues Eh Estamos Eh Pues pendientes De poder hacer este llamado A todos los Eh Amigos Que están viendo este programa Para que si saben de ella Pues puedan Eh Localizarla Así es Así es Esa es parte de la De la idea de De Y por lo que agradezco Este foro ¿Verdad? El que Todas las personas Que te escuchan Eh Que yo sé que tienen Una Una conciencia Muy parecida A la de Marisol Este Puedan Puedan ayudarnos A A compartir Eh Viene ahí el El volante Un volante Este En la página De De Facebook Eh Que es como este En la página de Buscando a Marisol Daxa Galván Eh A ver si le pedimos A nuestra producción Que ponga Buscando a Marisol Para que De ahí Podamos tomar La Imagen Y de esta forma Eh Poder Eh Difundir Este video Y por lo tanto Eh Pues sacar adelante Esta Eh Imagen Y llevar a cabo Eh Esta difusión Este apoyo Eh Para Para su búsqueda Está en el Facebook Y se llama Buscando a Marisol Marisol Garza Ahí en las fotos Este De hecho Un pequeño álbum De Para invitar a la gente A Se puede imprimir Por ahí Sacamos unos Volantitos Tamaño De esta presentación Que nos ha funcionado Muy bien Que la gente Pues lo guarda en su partera Y lo trae a la mano ¿No? Con la información básica Y por ahí subimos eso El día de ayer Junto con el volante Como te mostré ahorita Eh Para imprimir O Para compartir ¿Verdad? En sus redes Lo cual Yo agradecería mucho Porque El poder que ha tenido En las redes Por internet Ha sido impresionante Impresionante Este Como Nos hemos conectado Con todo el mundo A través de las redes sociales Y Pues en un segundo Toda la información Fluye ¿No? Es un hecho Por eso es muy raro Que después de todo Este esfuerzo Que Se ha hecho Por parte de Varios amigos Varios medios Eh ¿Ya la encontraste? Buscando a Marisol ¿Qué? ¿Qué? Es esa Marisol Garbán Para que puedas Ir poniendo fotos Por favor Ahorita vamos a Poner en pantalla Precisamente la foto Del volante Para que los amigos Que Pueden ver el video Después en repetición Pues puedan Eh Ayudarnos A la búsqueda Entonces Entonces tú Estarás en Palenque Durante Los próximos días Sí Voy a estar Hasta finales De enero Finales de enero Eh Haciendo esta labor En las comunidades Y pues Y pues Estando atenta A nueva Posible Información Oye Y ahora Y ahora Que Has estado De visita En las comunidades ¿Qué han dicho Las personas En términos De que si no La han visto Si no han sabido De ella Etcétera Pues Pues ahorita Todavía No voy a las comunidades Porque estoy esperando Entrar junto Con Con esta Organización Que se llama CONAFE Confederación Nacional De Fomento Educativo En donde Oprecimos Apoyarlos Como labor social Entonces En lunes Empiezan Actividades Eh Todos estos días Hemos estado Por aquí Por Palenque Reconectando A gente Que conoce Marisol Y a gente Que supo Del caso Aunque no la haya Conocido Y pues Se habla De que Este Ya no se ha Ya no se ha Sabido nada Muchos pensaban Que ya había sido Encontrada Tenían la idea De que Que Se había oído Rumor El año pasado De que había sido Encontrada Pero Este Ninguna Información Hasta ahorita Nueva ¿No? Nueva Se han sorprendido Mucho De vernos Por acá Buscándola De nuevo Que Pero siempre Hemos entrado En una disposición Que es muy Muy positiva Nueva Les propones A aceptar Que pongamos Delante A pasar La información Por su Facebook Y bueno Mucho Te agradecer En ese aspecto ¿Verdad? Al revés Yo creo que Lo mínimo Que podemos Hacer Todos Es Solidarizarnos Con esta Búsqueda Comprendiendo Como madre Que estás Desarrollando Pues esta Búsqueda Y pues No nos Queda más Que desearte Pues que pronto Aparece Nuestra Hermanita Que pues Ha estado Muy entusiasta Con el tema De las secualdeas Y a ti Agradecerte Que estás Con nosotros Y pues Ténos al tanto Ojalá Que en un par De semanas Podamos tener Un poquito Más información Al respecto Lupita Claro 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 Yo te agradezco También De nuevamente De nuevamente Estás Y Y Y Con 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 La labor Principal Que nos Con Y Y Eso es lo que Podrán Con La labor La labor Práctica Sería Compartir Esa información En sus En sus redes Que les puedan Imprimir Y traer Esos Volentitos Chiquitos Y traerlos A la mano Por ahí En su cartero Compartirlos Con la gente Yo agradezco Muchísimas Y si Esperamos Tener La oportunidad De En unas Semanitas De De Contactarse De nuevo Y Muy bien Pues muchas gracias Lupita Por este Enlace Y estaremos En contacto Para saber Cómo va El avance De Esta Indagatoria Ojalá Que pronto Recuperes A tu hija Y que pronto Estén juntos Bien Regresamos Aquí al estudio Y bueno Son las 10 41 No se Vayan Vamos a Irnos Hasta Michoacán Con una Corresponsal Mariana Que tiene Una cápsula Sobre belleza Muy importante Así que No se vayan Esto es Conciencia Planetaria Sen 2 2 5 7 5 6 7 10 7 9 10 11 10 11 12 12 12 17 12 13 14